Hola, soy José Ignacio, de la 6ª Sede Electrónica. Hoy voy a presentar mi proyecto. Mi proyecto se trata de un huerto hidropónico. ¿Qué es un proyecto con un huerto hidropónico? Se trata básicamente de un huerto de plantas de verdura normal, pero con la particularidad de que no tiene tierra. ¿Por qué no quieres tener tierra? Por lo general, la gente que vive en departamentos, o que no tiene alto terreno, o que no quiere ensuciarse la habitación o algo, vota por este modelo. En realidad, este modelo no exactamente, pero sí este estilo de huerto. ¿Qué tiene la tierra? Aparte de ensuciar y aparte de generar mucho espacio, lo bueno que tiene la tierra es que tiene nutrientes y protege la semilla, protege la luz directa del sol y también del viento y el frío y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para compensar esto? Para compensar los nutrientes, el sistema es un sistema de botido cerrado. ¿Qué quiere decir el sistema? Todo lo que riega, cae y vuelve hacia el tanque. Y vuelve ciclo a ciclo a ciclo. Entonces, tenemos un sistema tan cerrado, lo que podemos hacer nosotros para compensar los nutrientes, es poner los nutrientes directamente en el agua. Al poner los nutrientes directamente en el agua, la planta los consume y la agua no se pierde y puede volver. Los nutrientes que no consumió la primera ronda, los puede volver a consumir la segunda, o sea, el mismo día o más tarde. Y ahora, ¿cómo compensó la protección que da la tierra con la luz del sol o el frío? Pues se compra un sustrato que se llama hilo de coco. Yo no tengo hilo de coco porque acá por lo menos yo no conseguí embosadas. Pero supongamos que esto es el hilo de coco, este algodón de acá, el hilo de coco. Lo que hace el hilo de coco es justamente proteger la planta, pero también le deja expuesta, le deja expuesta la raíz. Entonces yo al colocar el bote con la semilla, la raíz queda expuesta al sistema de boteo y no se marchita ni nada. Aparte, que bueno que viene esto es que solamente al tener humedad al mojarse la raíz y no mojarse ni las hojas, ni nada, como por ejemplo se riega la mañana, que por lo general nunca se riega la mañana porque la luz del sol va a calentar el agua y al final vas a regarlo con agua caliente tu planta que lo va a terminar matando. Al solo mojar la raíz y no recibir el daño directo del sol se puede regar a la mañana. Por lo menos esa es la intención. Existe mi parte como futuro clínico electrónico de la materia, de mi proyecto. Yo utilizo una serie de plaquetas prediseñadas denominadas arduino en este caso tengo un arduino uno junto con un módulo relé que hace de esta forma. Acá tengo la bomba una bomba de agua sumergible en este caso lo que usé es una bomba de 85 watts una válvula solenoide y un caudalímetro un sensor caudalímetro entonces la bomba siempre va a estar andando pero que pasa si yo quiero que no sea un chorro constante que sea un pequeño chorro espero otro chorro o no quiero que sean chorros quiero que sean gotas para eso está la válvula solenoide y hace este arduino yo lo que puedo hacer es por medio de un sistema yo hago que la válvula se cierre se abra se cierre se abra se cierre se abra todas las veces que yo quiero porque son una válvula en vez de no apagar el propio motor porque apagar un motor muy rápido lo rompe básicamente se puede atacar puede aparecer mire un motor y una bomba mejor dicho no es tan barato por lo menos no para mi entonces utilizo una válvula que esa si va a resistir que se apague y se prenda rápidamente sin tener que esperar un tiempo y aparte me ayuda bastante a controlar el sistema y ahora voy a poner a probar el sistema ¿es por goteo? si mas o menos porque yo siquiera puedo hacerle Por goteo o puedo hacer por Rafa a ver válvula en Rafa ah para mirar y golpear en este caso el tiempo que dura tirando un chorro es de 1 segundo y el tiempo de espera que espera el próximo chorro es de 1 segundo si yo quiero puedo hacer lo mas rapido puedo hacer lo que sea medio segundo de chorro y ahí ya daria como una especie de golpeo ahí se puede ver como el agua esta volviendo se atanque